Hola YouTube, suscríbanse y denle like y no olviden reportar por terrorismo. Bueno, lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar intentando pasarnos el juego al 112%, ¿ok? Primero quiero que vean algo y tranquilos que no es mi pe... Ok, miren, tengo estas tres partidas, ¿ok? Esta partida es la que yo estaba haciendo para YouTube, esta para Twitch y esta es la que jugué ayer. 14 horas, weón. Ayer estuve 14 horas jugando a esta mamada. Este es el mapa de Hollow Knight, ¿ok? Esto no, esto. Llevo explorado todo esto ayer. Literalmente todo esto me lo exploré ayer. Me hice como 8 voces. 7 voces oníricos, 4 pijas también, no sé, o sea, un montón de cosas. Y como vicié off stream, quiero... Quiero hacer el juego al 112%, pero para un video. Bueno, para directo sería, ¿no? Pero... Ya sé más o menos cómo hacerlo. Aún así tengo la guía, así que... Cuando me trabe o algo así podemos ver el video. Pero si todo esto me lo hice ayer, loco. Así que... Iniciar partida nueva. A ver si recuerdo todo lo que había que hacer. En los bosques agrestes, con respeto y tristeza pronuncian tu nombre. Nadie podía domar nuestras almas salvajes, pero tú ganaste el renombre. Bajo vigilancia pálida nos enseñaste. Cambiamos, redimimos nuestros básicos instintos. A bicho y bestia le otorgaste... ¡Ah! A bicho y bestia le otorgaste un mundo nunca visto. De elegía para Hollow Nest por Monomon la maestra. Oye, yo nunca me paro a leer esto, pero está cool. Deberías leerlo, en verdad. Porque el juego tiene un lore increíble. La miércoles. El poto negro, eh. Esto está en un santuario llamado el huevo negro, creo. El santuario del huevo. Si mal, no me equivoco. Más chiquito. ¿Qué era eso, boca sucia? No, no. ¿O sí? No, porque boca sucia estaba apagado. Bueno, gente. Empezamos. Aquí ya hay un par de secretos que yo no conocía, ¿ok? Ya hay un par de cositas. Las cuales yo la primera vez que volví a jugarlo no recordaba. La verdad. Como para recordar esto, también te digo. Pero bueno. Primer secreto. Wow. Un juego de Team Cherry. Yes. Esto todavía no lo podemos hacer. Necesitamos las garras de mantis. O sea que tenemos que volver. Ya en un punto no tan avanzado, pero sí medio... Medio avanzadito del juego. Pero todavía no. Hola. Ahí está. Tuki. Seres superiores. Estas palabras son solo para vosotros. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. ¿Por qué está en español España esto? Concentraos y realizaréis hazañas con las que otros solo pueden soñar. Bueno, esto es para curarme, ¿no? Tuki. Ahí está. Esto la verdad me llega un poco al pincho. Ahí está. Opa. Vale. A ver, esto es el tutorial en verdad. De cómo saltar y esas cosas. Lo importante vendría siendo... Concha, me caí. Qué huevada. Ahí está. Lo importante vendría ahora, creo. Puta, casi me quita la cosa esta azul. Ahí está. Ok. Vale, aquí. Atentos. Ahí estamos. Dinerito. Que siempre viene bien al principio del juego. Por acá, ¿no? Ahí está. Ahí está. Vale. Y ahora simplemente podemos hacer así. Ok. Vale, mira. Por ejemplo, esto en mi partida anterior de directo no lo hice. Seres superiores. Estas palabras. Haz lo mismo. No ocultes vuestra auténtica forma en nuestras tierras. Dejen que admiremos tu majestuosidad. Ya que solo este reino podrían sugerir seres como ustedes. O sea, para latinos. La traducción de español a España es un poco XD. Uh, este amuleto. Es. Es para tryhard. La verdad. Equipa un amuleto para activar sus habilidades. Lo que hace este amuleto. Ay, el hipo. Es que cuando estés a uno de vida. O sea, como a una máscara. Te aumenta el daño de golpe. O sea, creo que golpeas el doble. Creo. Me lo estoy inventando. Pero sí. Está cool. Yo qué sé. Si te lo quieres poner para un boss o algún jefe. Está chido. O para algunos tryhards que se ponen a propósito a una máscara. Oye, eso yo no lo haría, eh. La verdad. O sea, matarme cuatro veces. O cinco. Dependiendo de las que tengas. Para ponerme un corazón y hacer más daño. Nah, loco. Es como jugar Dark Souls en modo imposible. No. Ni cagándolo hago. Ah, era por abajo. Se me olvidaba un puño. Vale. Bueno, creo que igual no podía subir por la derecha. Vale, aquí creo que no había nada más. Creo. Más allá de este punto te espera la tierra del rey y creador. Cruza este umbral y obedece sus leyes. Sean testigos de la última y única civilización. El reino eterno, Holownest. Hemos llegado. Ah. Hemos llegado, gente. Aquí hay un pequeño secretito. Y es que cuando tú, si no hablas con este tipo, te alejas un poco, te hace... Te hace como esa seña. No sé si mi cámara lo está tapando. Pero te hace como... Ey, habla conmigo, por favor. Más lindo. Y te pone. Oh, volviste. Pasaste justo delante mío. Pensé que igual me había desvanecido junto a esta ciudad. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo, uno por uno, a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina, pero aún atrae a la gente a las profundidades. Riqueza, gloria, iluminación. La oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. Vale. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. Calla, wem, mongol. Solían venir muchos esperando que el reino cumpliera sus deseos. Antaño se llamaba Hollow Nest. Supuestamente fue el reino más grande que jamás ha existido. Lleno de tesoros y secretos. Ahora no es más que una tumba llena de monstruos y locura. Vamos a ver. Ah, bueno, mira. Vamos a activarnos el... El amuleto que conseguimos. Ahí está. No, lo podemos activar. ¿Tienes algún otro? Vale. Vale. Todo esto lo desbloquearemos más tarde. Ok. Lo desbloquearemos más tarde. Primero tenemos que bajar aquí. Ahí está. Primero tenemos que bajacionar. Voy a ir por el mapa. O sea, voy a ir por Cornifer. Ay, de verdad. Voy a ir por Cornifer y luego hacemos todos los secretos que tenemos que hacer en este mapa. Que yo creo que lo recuerdo. Si no lo recuerdo no pasa nada igual. Revisamos la guía y cool. Uy. ¿Qué tal? Bueno. Aquí, de primeras hay un secreto que no se puede hacer todavía. Y es este. Que necesitamos la garra de mantis y... Uy, me trabe bien feo. Necesitamos la garra de mantis sí o sí. Primero para eso. Ok. Aquí también, a la izquierda, si no recuerdo mal. A ver cuándo se vayan todo esto. Ahí está. Ah, bueno. Era ahí. Ahí hay un boss. Ok. Pero, se puede acceder desde ya. Pero es muy difícil. O sea, realmente no lo voy a hacer ahorita. Esta, Cornifer. Has venido a explorar estas preciosas aunque viejas ruinas. Si es así, ignórame. No, hombre. Me encanta explorar, perderse y volver a encontrar el camino. Es un placer como ningún otro. Tú y yo tenemos una suerte increíble. Cáchate al boss. No se puede. O sea, lo intenté en la partida anterior. No pude. No pude. Y mira que maté a bosses oníricos. Que son como 500 veces más difíciles. Pero este no pude. Te lo juro que el que está acá no pude. Es como una araña. No es tan difícil tampoco. Pero le tienes que pillar el timing. Ah, no sé. Soy cartógrafo y ahora mismo estoy dibujando esta zona. ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? Sí, hombre. Sí. Ahí está. Vale. Una vez con el mapa ya podemos explorar tranquilos. Un mapa. Ah, bueno. Mira. Acá me va a abrir la tienda. De arriba. La de los amuletos y esto. No, los amuletos. Los... La de la esposa. Pues. Ahí está. Vale. A ver. Una vez con el mapa. Bueno. Nos faltaría la brújula en verdad. Nos faltaría la brújula. Y algunos marcadores. Vale. Pero vamos a ir por partes primero. Este juego es súper largo. Así que. No lo voy a hacer acelerado ni cagando. Voy a hacerlo todo tranquilo y de chill. Vamos a ir por la parte de arriba de la izquierda primero. O sea, de la izquierda y de la derecha. Puta madre. Vale. Vale. Aquí había una zona. Si no recuerdo mal. Bueno. Aquí no. Tenemos que estar pendientes a las paredes. Nomás digo eso. Hay que estar pendientes a las paredes. Bueno. Aquí está el huevo negro. O era abajo. No, era acá. El santuario del huevo negro. Perdón. Ahí está. El templo. Bueno. Ya que estamos. Hablamos con este. Que tiene una quest. Bastante larga. O por lo menos me lo encuentro en cada zona. Así que. Lo voy a hacer. Qué interesante. Encontrarme con otro viajero. En estos senderos olvidados. Calla oye mongo. No, ya. Eres bajito. Puta. Ya me están haciendo bullying por mi altura. Pero pareces fuerte. Soy Quirrell. Tengo cierta obsesión con los lugares inexplorados. Este antiguo reino alberga muchos misterios fascinantes. Y uno de los más intrigantes está justo delante de nosotros. Un gran huevo. Ah, mi huevo. ¿Se puede abrir? Eh, sí. Creo que sí. Sí, creo que sí se podía abrir, ¿no? Pero más adelante. Bueno, más adelante en el final del juego, creo. O sea, en un mes. Bueno, voy a agotar sus... Sus diálogos. ¿Has pasado? Esto, la verdad, me da un poco hueva leerlo. Vale, ahí está. Hay que agotar los diálogos de todos para seguir las quests. Es importante, ¿eh? Es importante. Además, te da tips. Te da lore. Lo que pasa es que yo ya me sé lore. Entonces, me da un poco de hueva volverlo a leer todo. Hola. Uy, tal vez fallé. Qué hueva. Aquí está. Vale, aquí no había ningún secreto. Aquí simplemente es seguir el juego. Ah, no. Sí, sí había un secreto acá, ¿no? Espera. Hay una parte en donde tienes que... No, aquí no es. Hay una parte en donde hay un... Un... Que no se puede acceder hasta cuando tienes la... La capa de polilla. Cuando matas a Hornet. Pero hay un truco para hacerlo. Y eso lo quiero hacer. Está cool. Está cool. Hola. Se me lagueó, huevo. En serio se me laguea justo ahí. Ja, ja. El juego me pega un tirón justo ahí, man. What the fuck. Bueno. Hola. Primera larva encontrada. Primera de 200. Porque el papá de estas babositas... No se le ocurrió tener dos hijos. No, no. Tuvo 20.000. Vale, aquí está la mina. Mira, que ya que estamos vamos a iniciar una quest. Aquí hay una quest bastante triste, la verdad. Es una historia de tristeza y desolación. Esta minera de acá... Spoiler. Después la tendremos que matar. Spoiler. En tierra palia y ligera. Bueno, vamos a agotar sus quests. Ahí está. Ya está, ¿no? Sí, ya. Vale, vamos a ir por el checkpoint también. Uy. Acá. Mano, cáchame. Hace poco me detectaron Zidane. Si eres Fembo y sí. Sí, no, no. Ahí está. Vale, estamos recorriendo por la derecha. O sea, ahora mismo estamos en... Claro, es que aquí no sale porque tengo que sentarme en una sillita de estas. A ver, ven pa. Tuki. Esto de abajo está cerrado, así que ni vamos. Concha, no me acordaba de eso. Bueno. Bien, esto está cerrado. Ahí está. Hay que abrir la palanca desde abajo. Es fácil, o sea, es... Pucha, me caí. Es ir por el otro lado y ya está. Tampoco... No es muy complicado. ¡Eh, revivió! Pucha, ahí esta vez sí me dio. Viajero del tiempo, mueve una silla. Ahí está. Vale, aquí hay otro boss. ¿Ustedes creen que me puedo hacer este boss de acá? Que es un boss real. O sea, no un mini boss. Sería guay, ¿eh? Hacérmelo en los primeros 15 minutos de juego. Mano, salta. Ahí está. Chamare. Ahí está. Vale, creo que estoy cerca del boss. Si no me equivoco, ¿no? ¿O era por acá? No, es por el otro lado. Mira, este podría ser nuestro primer boss. Y vendría bien hacerlo ahora para obtener mucho Geo. Porque necesitamos mucho... Mira, aquí está el secreto que les dije. Aquí... Espera, te mato todo esto. Ahí está. Vale. Aquí está... Esta lombricita, ¿ok? Este gusanito. Bueno, no se puede llegar porque necesito la capa de polilla. O la garra de mantis. Pero en verdad la capa de polilla que se consigue primero. Pero hay un truquito de chill con este bichito de acá en el que tú puedes hacer cositas con él. Ahí está. Ahí está. A ver, ven un poco más para acá. Ahí estamos. ¡Ay, Dios! ¿What? ¿Por qué vuelvo tan rápido? Hola, ven. Bebesita. Bebesita. Uh, uh. Ven. Ahí está. Le hacemos un poco lo que viene siendo el lío de Montepío. Ahí está. Y llegamos a la lombriz. Está chévere el truquito. Así conseguimos majeo. Ahora es ir donde el padre de las lombricitas estas y me darán... Creo que era 30 por las primeras dos. O sea, por la primera son 10. Supongo. Quiero creer que por las segundas serán 20. Si no es una estafa, ¿o? Vale, ya está. Esta zona está medio explorada. Digo medio porque en verdad no. O sea, falta mucho. Ahora tengo que ir por... Tengo que ir primero acá. Ahí está. A las lombricitas. Bebesitas. Ahí está. Hola. Dame, 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 dame. Dame, dame. 10. A 10 y 30. Vale. Me sirve. Me sirve, me sirve. Vale. Vamos a ir a Boca Sucia. Vamos a ir a Boca Sucia. A ver... A verga. A ver si ya se habilitaron las tiendas. Necesito la brújula. Lo más rápido... Lo más rápido posible. Vale, ya está abierto. Ok. Vale, entrar. Vale, comprar. Ok, la brújula. Esto sí o sí lo tengo que comprar. Bueno, la brújula y la pluma. ¿Qué compro primero? Uh, yo creo que la pluma. Sí, yo creo que la pluma. 220 para la brújula. 220 para la brújula. Está medio caro, ¿ah? Bienvenido al directo, trans. Está medio caro. Ahí está. Pues nada, a farmearme el boss otra vez. Oye, y eso que rescaté dos larvitas de estas raras. Y ni así, concha de su madre. A ver. Esto ya lo investigué. Esto ya lo investigué. A ver, lo que tengo que hacer ahora es ir para el otro lado. Y ya está. Si antes fui para un lado, ahora iré para otro. Soy moderador. ¿Cuántos dólares me vas a dar mensual? Nada, papi, nada. No te voy a pagar. No te voy a pagar ni pincho. Vale, mira, aquí. A ver, ¿apareció el boss otra vez? Sí, vale, mira. Ay, me dio en la cara, bobo. Ahí está. Concha, ¿solo 35? ¿En serio? Pensaba que me darían más. Aquí está tu vieja idiota. Mira cómo me la cacho. ¡Toma, señora, tome! No, hombre, no. Mi viejita no otra vez. Mi viejita no, loco. ¿Ustedes se pasan de riata con mi viejita? Puta madre, siempre se volví a esa huevota. Soy un inverbe. De verdad. Ahí está. Aquí está tu vieja idiota. Mira cómo me la cacho. Lo cantaba, what the fuck. Vale, tenemos que bajar, ¿ok? ¿Por dónde estaba Cornifer? Bueno, pues por ahí. Hola. Hola. A ti no te voy ni a matar. Me das vergüenza ajena. A tres días para mi desbaneo. Qué grande, loco. A tres días para mi desbaneo. X de de huevo, huevo, huevo. A huevo, bro. Ya vas a poder jugar en universo otra vez. En el server más tóxico de Minecraft. Te felicito. Vale, ahora. Aquí hay una nueva zona que es la de Cornifer. Bueno, todavía no se ha ido, ¿eh? A ver. Y esto se tiene que abrir. Me parece raro que todavía no se haya ido Cornifer, pero bueno. Vale, aquí está la nueva zona. Aquí hay como un... Una mini prueba. Ahí está. ¡Ay! Yo creo que con esto ya consigo la... Concha, me caí. Consigo la brújula. La brújula es God, ¿eh? Tener eso metido en el inventario es Jesucristo, hermano. Te salva de muchas. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale, a ver. Hola. No me vas a matar tú, babosón. Vale. Estas mecánicas del juego... Van a haber como trampas. En donde te meten... Minibuses o... Normalmente es spam. O sea, te meten muchos... Muchos bichos de una sola cosa. Vale, llegamos. Vale. Vale. El mapa. Esto no lo quiero mirar. El mapa. Ahí está. Ok. Me falta explorar... La zona del boss. La que yo les dije. Que... Creo que está cerrada. O no sé por qué no la encontré. Y... La zona de abajo. Vale. Me falta desbloquear la zona... Por donde se sube. Así que voy a ir por la derecha. Creo que me... Me sirve más. Vale, sí. Me sirve más. Eh... Hola. Vale, ya está. Ya tenemos la brújula. Ahora, si conseguimos... Eh... 300... Puede ser. 320... De... Geo. O sea, de la moneda del juego. Conseguimos un marcador. Si no me equivoco. Uy. ¿Cuánto dura ese jueguito? Hermano, esto es un... Un Dark Souls en 2D. Y puede durar... Yo que sé. O sea, tengo otra partida... En donde estoy muy adelantado... Y no voy ni por la mitad del juego. O sea, ponte... Yo que sé. Dos meses. Dos meses jugando a diario, ¿no? Pero... Yo que sé. A lo mejor el juego durará... 40 horas o así. O más. A ver. Sí. Voy a mirar cuánto dura Hollow Knight. A ver. Qué grande el ópera abriéndose. A ver. A ver. Me dio curiosidad, la verdad. Ahí está. Cuánto... Cuántos huesos tiene el cuerpo humano. What? Cuánto dura el Hollow Knight. Lo único que sé es que es largo. Mira. Aproximadamente unas... 50 a 60 horas. O sea, un montón. Y creo que es sin los DLCs. ¿Y tú cuánto duras? Entre 15 a 16 minutos. Entre 15 a 20 minutos. La verdad. Claro. Mira. Dura al 112 por ciento. Que creo que al 112 es con los DLCs. Porque si no tiene los DLCs, no puedes pasarte el 112 por ciento. Yo los tengo, así que me lo puedo pasar. Así que sí. Unas 50 a 60 horas de juego. Eso sí. Lo juegas perfecto. Lo... Haces todas las quests y tal, ¿sabes? Pero es una locura de juego. O sea, el juego es muy largo. O sea, aquí tenemos para rato, la verdad. La cosa es disfrutar del jueguito. Vale. Vamos a conseguir esto. No, 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 no. Vale. El principio del juego es lo más tranquilo, la verdad. Una vez agarres el... La capa de polilla se te va toda la mierda. Agarres el... Que me come. Anda. Uy. Ahorita. Vale. Ay, por fin. La estación de ciervo camino. Esto es lo más importante del juego, yo creo. O lo que más me ha salvado. Y aquí está el boss. Podemos intentar el boss, ya que estamos. Vale. Miren, esto. Son... Eh... Estaciones. Para viajar entre zonas, básicamente. Sí. Y es lo mejor que han podido meter en el juego, bro. Ah, es lo mejor, literal. Vente, papito, vente. Uy, ay. Lo mucho que te facilita esta puta mierda es increíble. Vale, háblame, va. Saludos. Ha pasado una eternidad desde la última vez que oí el tañido de la campaña... De la campaña, pe. De la campana de una estación. Has retumbado por los ciervo caminos y me han traído hasta ti. Ay. Ahí está. Bueno. Eh... Básicamente dice que antes... Viajaba mucha gente. Ahí está. Eso es mucha ayuda, sí, porque de aquí... Espérate. Mira, no tengo la brújula todavía. Que mira, ya de paso la compro, pero estaba... Ah, todavía no me aparece, espérate. Mira, pasé de ese cosito de acá... Espérate. Uy. Bueno, todavía no lo puedo marcar, pero... ¿Ves que hay una zona con cuernos? Y abajo hay como un... Un óvalo. Bueno, pues yo estaba ahí. Y de aquí me trajo hasta acá. En cinco segundos, men. Nada, es lo mejor que ha metido. Es lo mejor. Vale, abro la puerta. Ahí está. ¡Uy! Y aquí volvemos... Al principio. Nada, está increíble. La verdad. Vale, ahora... Véndeme... La brújula. Ahora sí, no me pierdo ni porque me paguen. Me pueden pagar que no me pierdo. Vale. Me lo pongo. ¿Tuki? Ahí está. Vale. Y esto, ahora lo que hace es que yo aparezca en el mapa. Ahí está. ¿Qué godo? ¿Qué godo? Hola. De vuelta. Ahí está. Ahora sí. Vale, mira. Uy. Ah, vale. Ahí está. Mira, o sea, me recorrió desde boca sucia hasta acá. Es una locura. Vale, vamos por el boss, gente. Intentamos el boss. Voy a dormir acá. Dormir. Vamos a intentar el jefe. Bueno, que en verdad hay dos jefes acá. Vale, aquí hay dos bosses. Ah, mira. Otro secreto que a mí se me había olvidado en la anterior partida es este. Ahí está. Ahí está. Bueno, justo, vean. Ahí está. Consigues geo y tu rica lombriz. A ver, pásatelo pues, papito. Ya voy. Mira, aquí está el... El caballero este raro. O sea, casi me da bueno. Bro, tengo un IQ mayor al perú. Vale, este es fácil, la verdad. Aquí hay otro secreto que solo podemos acceder con él. Con un poder que todavía no puedo, pero se obtiene en la zona de... Es que, claro, no puedo mostrar porque no tengo. Si así serán todos los enemigos, mejor nada, papito. A ver, también te digo. Capaz algún boss que es difícil lo hago ver fácil. ¿Por qué? Porque ayer me pegué 14 horas en un mapa aparte. O sea, en un mundo aparte. En donde me maté 7 bosses oníricos. Que básicamente son los bosses de la vida normal. Pero ultra chetados. Así que, a lo mejor... Me llega el pincho algún boss del principio del juego. Pero porque... Llevo 14 horas ayer. O sea, literalmente me dormí a las 2 de la mañana. Y desperté a las 3. Así que... Es como si siguiera jugando. Capaz y por eso. No soy bueno, pero... Ya tengo práctica. Ah, me voy a curar. Vale, aquí está el otro boss. Que este sí es el boss. O sea, sí es considerado boss. Que hasta el juego te lo marca como jefe. Un anillo puede casamiento. Me volví homosexu... No, ya. Vale, tenemos que pasarnos esto, gente. Atentos. Recen. Vale, se viene, gente. Se viene. Nuestro primer jefe que... Creo recordar... Que la anterior vez me lo pasé súper fácil. Creo. O sea, creo que me lo pasé a la primera. Me lo pasé a la primera, creo. Sí. Tengo un... Un anillo, iba a decir. Un... ¿Cómo se llama eso? Un... Un pendiente. Sí se llama, ¿sí? No, ¿no? Bueno, es que aquí en Colombia se les llama candongas. Pero no sé si es al de las chicas... O al de los chicos. La verdad. Aretes de cabro. Eso de cabro. What? Acá... El bot... Se muteó a sí mismo cuando dijo cabro. O sea, son... ¿Qué? Ni siquiera el bot lo quiere decir, güey. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? What the fuck, man. ¿What? ¿Sí? ¿Por qué lo mutea? Espérate. Espérate, espérate un segundo. Quiero hacer algo. Cabro, 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 cabro. Estoy haciendo una cosa, ¿eh? No es que esté... No es que el juego no esté corriendo. Aquí está tu vieja idiota. Mira cómo me la cacho. ¡Oh! ¡Toma, señora! ¡Toma! Mira cómo me la cacho. Aquí está tu vieja idiota. ¡Mira cómo me la cacho! ¡Oh! ¡Toma, señora! ¡Toma! Aquí está tu vieja idiota. ¡Mira cómo me la cacho! ¡Oh! ¡Toma, señora! ¡Toma! Espera, hoy. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Está rica tu viejita, mano. Sí, lo sé. Está rica. No te voy a mentir. No voy a ser yo el que te diga mentiras, pues, ¿no? Yo soy una persona honesta. Yo soy una persona honesta. Vale, espérate. Es que estoy pasando una cuenta mía que no sé por qué se quitó. Y ahora no me deja ingresar otra vez, huevón. A ver, espérate. Está rica tu viejita, dice. Oye, ¿por qué ustedes no respetan a mi viejita? Ustedes no respetan a absolutamente nadie, huevón. Ahí está. A ver, si me deja ahora. ¿Tuki? No, no me deja. Bueno, ya qué. Mira, lo voy a dejar así ya. Si no quieres que ingrese a mi cuenta, me, 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 me. La verdad. Bueno, nada. Sigamos con el juego. Chaval. Porque dices ustedes, mano, estoy solo aquí. ¡Ja, ja, 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 ja. Capaz sí me mata, eh, porque fácil no es. El falso caballero, ahí está. Hostia, pues mira, la primera en la cara. Vale, este sí. ¡Ah, no! Me baiteó bien feo. Ahora sí. Hostia, tío, estoy flipando. I'm flipping. ¡Ay! Conchavo. Ah, pensaba que era... Me baiteó bien feo. Ok. Créeme que sí es difícil, loco. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está. ¡Ay, what? Mentiroso. ¿No era tu última fase? Concha, pensaba que ibas a saltar, me parece. Tienes kill ahora, weón. A ver, me curo. Ya está, no es tu última fase, hermano. Ah, me la comí entera. Ya está, vale. A ver, también te digo, es como ir a matar al warden en full iron y luego ir a matar un zombie. Es lo que pasó, ¿ok? Hace cuatro horas se estaba matando jefes oníricos, que son los bosses más difíciles del juego. Y ahora yo estoy aquí, pues, matando a este imbécil, la verdad. Bastante fácil, ¿eh? La verdad es que lo noté bastante fácil. Bastante sencillo. Emblema de la ciudad. Esto, esto nos va a servir para activar una de las mejores zonas de todo el juego. O es de las que más me gusta a mí. Pero todavía no. Vale, y... Para los que no sabían, esto es un secreto. Ahí está. Puedes jugar con el... Con el martillo del tipo, weón. A ver, vete. ¡Se va! ¡Es miércoles! ¡Se va, weón! Mira, hay aquí un montón de dinero. ¡Ay, dame, dame! Vale, y ahí todavía no puedo llegar. Vale. Estuvo sencillo. No te voy a mentir, estuvo bastante fácil. El miniboss y el boss estuvieron bastante sencillos. Vale, a ver. Ahora tendríamos que enfrentarnos... A esto. Vale, ok. Voy a abrir esto primero. Aquí conseguimos la magia. Que es de lo más fundamental en el PvP del juego. Bueno, PvE. A ver. ¡Aquí está tu vieja idiota! ¡Mira cómo me la cacho! ¡Toma, señora, tome! ¡Aquí está tu vieja idiota! ¡Mira cómo me la cacho! ¡Toma, señora, tome! ¡Aquí está tu vieja idiota! ¡Mira cómo me la cacho! ¡Toma, señora, tome! ¡Aquí está tu vieja idiota! ¡Mira cómo me la cacho! ¡Toma, señora, tome! Mi viejita, weón. Vale, mira, ¿ves? ¡Qué rico! Todo... que rico, todo lo que está en azul es lo que yo ya explore, y lo que tiene como estas marcas que no lo que tiene estas marcas como sin llenar de azul, es lo que me falta por explorar, ok, así que básicamente toda la zona principal está creo que todos los secretos también ahora tendremos que avanzar un poco en la historia para volver básicamente me llega al pincho, dámelo ahí está mal lagueado mi pc no se estará quemando espíritu vengativo este es increíble este 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 el uso de esta magia es buenísima atentos despierta voy mongol vale, básicamente y para resumirles porque tengo que hablar con la estupida esta vale tengo que ir a matar a un miniboss que le molesta a esta tipa y ya está o sea me secuestro para que le matara un bicho y ya está creo que es super turbio pero bueno secuestrar a alguien para para que mate algo medio raro a ver vente papito ah mira nuevos mobs nuevos como en minecraft mobs ahí está dale el cuello loco vale aquí hay algo acá hola vale aquí también había un secreto creo recordar uy ahí está hola si acá también había un secreto atentos atentos ah bueno todavía no todavía no todavía no espera 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 puta se cayó que va hola uy casi me da vale aquí no es tan secreto porque está a la vista pero bueno anda me caí ah anda ahí se le puedes pegar a través de la pared ahí me hace el último golpe serás o pengo me bajó más vida un armadillo de miércoles que el maldito voz anterior oye eso bueno me bajan más vida los armadillos de mierda como que atrás de la pared papi deja el kill ahora son hacks son hacks merga me faltó uno ¿por qué? mucha espera es que el juego está medio bugueado oye soy yo me estafaron bien rico aquí me tenían que haber dado dos no una está aquí ven estúpido ya decía yo huevón what the fuck vale ven disparame disparame ahí está ahí está dispara 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 oye no eso no ahí está bueno simplemente hacer esto bastante sencillo pero la primera vez me costó mucho aquí morí ayer aquí morí ayer what the fuck vale ya está mucha que es eso de aquí hay cristian reliquias se saca un un track list buenardo puta me mata vale atrapa almas este es el mejor sello del mundo no ya me va a matar esta hueva vale este este sello es bastante bueno el de atrapa almas este lo podríamos cambiar por este incluso porque no me sirve de nada todavía vale bueno pues olvídense de esta zona porque nunca más vamos a volver esta zona no la vamos a tocar nunca más en nuestra vida hermano literalmente así que despídense literalmente nunca más vamos a volver acá vale ahí está cornifer ya se fue y ahora tendríamos que ir para la izquierda temblor tembló tembló tu poto al verme tembló tu rico potito vale gente otro secreto ahí está así se consigue más geo básicamente guapa 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 no huevón está pasando temblor ahora en mi ciudad de xddd ah normal entonces normal pensaba que te estaban cachando a mí qué chucha me importa que esté temblando como si te fuera a ayudar vale gusanito ahí está gusanito gusanito ahí está tuki vale esta zona también nunca más vamos a volver bueno sí es probable que sí por el ácido pero todavía no vale aquí subimos tuki 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 y tuki vale vamos a gastarnos todo el geo que tenemos vamos a gastárnoslo todo bueno no mentira nos faltan bosses todavía vale nos falta un boss en la parte de abajo del mapa uy estupido vale nos falta un boss que es como una larva gigante bueno no una mosca gigante no me vas a dar más bueno 70 está bien está bien vale tenemos que ir a a la zona esta uff está lejos a la parte esta de abajo tenemos que ir gente tenemos que bajar otra vez hola youtube suscríbanse y denle like y no olviden reportar por terrorismo sabes quien aquí ay de verdad casi me muero sabes a quien podrían reportar a tu madre por estar tan tetona la muy puta no me digas reportar por terrorismo será cabrón vale aquí teníamos que explorar por la parte de la izquierda y por la parte de la derecha aquí hay geo oh que rico que rico tuqui tuqui voy a ir por abajo ahí está vale a ver aquí esta parte de la máscara no la puedo conseguir todavía ahí está ahí vale se viene el segundo jefe el segundo boss del juego que este creo que tenía la misma dificultad que la anterior o sea un chamario vale a ver si llego vale es por aquí abajo es por aquí abajo a la derecha bueno no pero antes voy a hacer esto bueno primero matar esto vaya timing bro ahí está luego matamos a lo que está aquí arriba que este es otro secreto ahí está ahí estamos tuqui tuqui y aquí hay geo todo lo que sea dinero me sirve dinero y alma vale 600 estamos bastante bien ahí estamos tuqui tuqui esto no lo voy a pillar ni siquiera a ti tampoco te voy a matar vamos directamente por el boss por el jefe máximo que yo creo que es el el último boss que es este creo que es el último jefe que hay en esta zona creo si no recuerdo mal de verdad lo de no dormir me está matando lo de no dormir me está matando vale madre mía pendejo no dura nada huevón eso intento papi oye pendejo no dura nada pues nada vamos a tener que ir por hornet a ver si tenemos una pelea de un boss complicada porque te lo juro que no recordaba que fuesen tan fáciles también vale aquí todavía no podemos llegar vale en serio me quita vida un estúpido cualquiera y el boss ni me toca amigo what the fuck man como se nota que entro en modo tráiler vale activamos la nueva tienda gente activamos la nueva tienda muchachos ahí está esta tienda nos permitirá comprar un objeto que yo creo que es lo más importante del juego en cuanto a no a consumibles sino objetos y es la lámpara una linternita que te salva la vida hermano literalmente es jesucristo esa lámpara me caí ser estúpido lo malo es que es carísima pero bueno intentaré conseguirla lo más rápido posible a menos que a ver espérate una cosa aquí que había aquí que había ah no podemos llegar aquí todavía pero aquí hay un secreto también ahí está mira de esto no me acordaba yo por ejemplo pero sí aquí había un secretico aunque todavía no podemos hacer nada aquí se vuelve bastante adelantado en el juego o sea hoy no creo que volvamos por ejemplo por ejemplo aquí hay un secreto mini secreto que en verdad es un parkour no te caigas no te caigas estúpido no quiero volver a subir todo esto vaya pereza vale ahí está vale aquí hay un parkour bastante fácil la verdad aunque si te mueres no pasa nada tampoco bueno quería pillar la monedita vale podríamos ir por la izquierda pero voy a ir por abajo primero vamos a ir por acá no me acuerdo lo que había acá a ver había un parkour también ¿no? vale sí este parkour es bastante fácil también ahí está vale de chill ya tenemos más dinero así que podríamos comprar algo de mil de geo yo creo mil de geo yo creo hasta rima amigo es increíble bueno esto no vale la pena matarlo estos bichos te dan 5 de geo así que les pasas por un lado y tan tranquilo vale aquí estaba el boss pensalas ya cacho el misión que grande papo miran me encontré papo el gordo forro que agarra el mic la gente gritando mi nombre tu cara sigue normal pero tu vergüenza se esconde a ver aquí ¿qué más tenemos que hacer? ah ah abrir el el atajo es cierto vean acá creo que si subíamos a ver oye me están llamando ahí está acá si llamamos si llamamos si abrimos espérate que me están llamando no puede ser espera gente ya vengo un segundo por su facha vietnamita mientras que baila guaracha con su chancha la gordita él dice que la empacha y para mí que es mentirita porque se sienta en mi garcha y chas chas en la colita dicen que cacha fue a la facultad creía que es mentira pero veo que es verdad no ha estudiado medicina ni tampoco humanidad este quebrado ha logrado un posgrado en llorar sí 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 dicen que cacha no la llave simple le cuesta 900 que podemos comprar así que no cueste tanto bueno podemos comprar el huevo el oh imitando mi nombre sigue normal pero tu vergüenza se esconde fuiste pobre te olvidaste de ser noble o no sos un gordo forro yo necesito un forro gordo para este polvo porno tamaño bro con los combos y redoblo te rompo todo rompo el contorno así me adorno vos sos solo morbo por eso te rompo rapper con líricas este está de adorno poco más y me rindo de los combos ambos somos redondos yo no redundo te confundo tonto yo sé que no soy sabiendo no soy sabiendo pero tampoco soy tonto y con eso me conformo así te rompo fue suficiente ya demostré que soy docto soy devoto de lo mío me río de estos rappers son solo críos creo que no hay escape para este tío chocolate de fusilo mal transcrito es de fusilo no te asesino dicen que cacha me la quita por su facha vietnamita es de fusilo no te asesino y ese gemido que verga what the fuck tranquila hija ya sé que tu esposo no viene hace bastante pero cálmate un poco vale vamos a comprar yo creo que la de los ciervos caminos es lo más importante sí ciervos caminos tu gente gritando mi nombre tu cara sigue normal pero tu vergüenza se esconde qué es lo que te pasa hombre fuiste pobre ya lo vi ah ya te voy anciano de mierda bueno gente vamos a la nueva zona que tenemos que comprar bueno no comprar no tenemos ya la brújula no sí ok tenemos que ir a sendero verde ok porque si te fijas ya está todo explorado ves o sea todo lo que es explorar esta zona está explorada así que tenemos que ir a explorar el sendero verde que es la nueva zona donde tenemos que matar a hornet ok bueno matar no enfrentarnos a ella y ya está pero que la intención es matarla no voy a jugar minecraft trans no voy a jugar minecraft quiero jugar a hollow es que es un juegazo hermano te lo juro hace muchísimo no me viciaba un juego como me vicia este eh hombre no ahí está minecraft hoy no hoy no hoy no mañana tampoco ah este era acoso a la verga me snipeó este bubón ahí está me metió un snipeazo este concha de eso vale por aquí no se puede ir todavía o sea por debajo me refiero si 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 vos tenés un posgrado de perder en primera y llorar como un frustrado vale vale no quiero morir loco no quiero morir como estúpido a ver yo creo que lo principal que voy a ir a hacer es lo de hornet después si algo mato al boss vale siendo lo verde si algo hola acá abajo se puede caer sí bueno adiós ah pero no se puede subir acá está maravilla bueno ahí está ven 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 ahí está aquí abajo no hay nada no o sea o sea ni secreto ni ni secreto ni gampi bienaventurados los que venan a mi equipo si acá no existen prototipos le quinta le quinta le quinta enojo un chaval don corleone vito en el mic sigo hardcore suena bicarbonato lo hardcore denme mi campeonato también suelta vietnamita es dinamita me entende pa 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 no las escribí con cacha más escritas que pasó ya se terminó tu racha tengo el rap que manda pibes sobreviste entendiste por qué el líder de la tabla soy yo con flow pongo con vos la encaja en la tabla pero trabaja en bombo yo tengo el rap adictivo fui pobre y no soy mí yo vengo de los colectivos facts esos son hechos la verdad hay nada que rebatirle hay nada que rebatirle cacha tendrá algún minuto escrito así como por curiosidad vale ahí está hornet aunque no puedo ir por allá cacha tendrá algún minuto escrito así tipo que sea súper descarado a mí no me suena pero a lo mejor existe dicen que papo me la agita con su facha costa rica papolín atentamente papolín el rey de las métricas vacías no mentira más hate el rey de las métricas vacías lo dice el que se traba al hablar hola hola ala me lo cogí bien rico ¿no? oh oh eso explota aquí que había what ahhh ok vale vale ok ok entendí vale aquí está cornifer gente mucha sed estúpido vale aquí está cornifer y dame el mapa bro tú dame el mapa hermano ahí está bueno sigamos la quest es cierto sigamos la quest ya que estamos no no se llega no creo que no se llega bueno voy a ir por el otro lado igual lloraste contra pepe lloraste contra papo ah no si tengo que ir por el otro lado what y como hago para llegar desde acá ah ok vale joder ay de verdad estoy en mi prime estoy en mi prime de hollow knight estoy en mi maldito prime más tara perdón pido disculpas a forma de disculparme te chupo tu pinga puta madre el 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 oh 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 nadie un chimpancé vale se viene gente el boss literalmente el boss más complicado del juego mentira me llega el pincho dame tu diario dame tu diario dame tu diario dámelo ahí está me llega el pincho tu diálogo dame el diario mano que si que si que si que si pequeño enclencle ahí está una vez se repite el diálogo nos podemos ir aquí hay un gusanito ¿no? hola hola ¿cómo estás gusanito? aquí no hay nada no me caí puta madre ¿qué? vale ahí hay dinero aquí tampoco había nada ¿no? si aquí hay algo a mí no me huevean ¿eh? ah no no hay nada puta que estúpido vale no vamos por el dinero y ya está ahí está ahí está ahí está que no se caiga no se cayó la mitad ay la verdad amigo se cayó la mitad guacho se cayó la mitad al ácido boludo boludo estúpido idiota hola a ver a chamarela a chamarela a diablos a ver espérate que quiero la entrada al diario ahí está pero en verdad ya lo había hecho pero ya por capricho no vale pero aquí se podía bajar ¿a dónde? ¿what? ¿esto dónde llevaba? no me acuerdo ¿tenemos que ir por acá? no no tenemos que ir por acá a ver yo quiero matar a hornet primero bueno matar no la matamos pero como si la matáramos la verdad como si la matáramos aquí por abajo vale vale ya que estoy y necesito alma ya que necesito alma de manera gratuita ahí está vale a ver hornet puta y me das timbe ¿cómo malgastar tu alma en 5 segundos? ¿seré estúpido? vale aquí tenías que subir ¿no? hornet hornet horni ah no hola bueno en verdad adiós hola 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 vale hornet no estaba loco si existe hornet existe vale ¿es por ahí arriba? si creo que si es por ahí arriba ¿no? bueno como camino principal creo que si vale vamos a ir a matarla y dale con matarla que no la voy a matar a darle pvp la estupidez puede conmigo hermano la inteligencia me persigue pero yo soy más rápido me decía mi abuela aquí no es aquí no es hay de verdad me está dando ansiedadito por favor no te ca- un banco ojo hombre por 50 lo compro la verdad no te voy a engañar por 50 lo compro ahora esto donde lleva vale si esto esto es para matar a hornet ¿no? o sea aquí estaría la estación de ciervo camino si no me equivoco hoy serás hijo de la gran perra si no aquí está la estación de ciervo camino hola no hombre no por aquí no es bueno igual me meto ya de sapo pero por aquí no es no que va por aquí no es aunque aquí aquí hay un jefe creo o era más adelante el que me pegue es peruano siempre funciona el que me pegue es peruano 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 volví hola Vale, a ver Hornet, por favor Vale, aquí hay un miniboss Hola Despiértate, oye ¿Eh? Más fácil este bobo Más fácil Oye, lo de los bosses no se me está complicando nada Bueno, este no es un boss, es un... Es como una trampa, pero... En mi primer intento se me complicó mucho más, la verdad No los recordaba tan sencillos Bueno, aquí Bueno, aquí inicia una de las quests Más complicadas de hacer Bueno, no complicadas, sino... Tristes, realmente A ver, lo primero Lo primero, déjame que me presente Como el hijo puta que a todos les gana siempre No me follo al mejor de tu liga Porque no está enfrente A ver Aquí está mi estimado Pinga corta ¿Qué hacemos? ¿Lo salvamos o no? O sea, aquí podemos tomar decisiones Lo podemos salvar O lo dejamos morir Tenemos dos decisiones A partir de ahora Con este bicho Yo Como siempre lo salvo Lo voy a dejar morir No, mentira No lo voy a dejar morir Vente, oye Vente, oye Puta, no me esperaba que viniera Será, 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 será Golon Ahí está No llego Vente, oye Concha, es un... Madre Ahí está, lo bugeé bien feo Vale Este muchachito de acá Que en verdad tiene como 400 años Es un tocahuevos increíble La verdad No te debí haber salvado Pero me cae el bien ¿Cómo? Mira, ya será hijo puta Soy Sote El todopoderoso Un caballero de gran renombre Crúzate en mi camino de nuevo Y te mostraré Por qué llaman a mi arma Termina vidas Es mentira Ok, el tipo no pelea O sea, el tipo es un... Un tarao Como yo Tus juegos infantiles Dice Más mentiroso Lo estaba matando un bicho Ok, lo maté en tres golpes O sea XD Muy caballero del zodiaco No eres papi No te mientas a ti mismo O sea, qué susto Estúpido de mierda Me asustaste Qué maldito susto, bro A la verga Los niños verdes Abandonaron el mundo del sueño Y encontraron estas tierras Ahora esperaremos paciente La llamada para regresar Sí Ah, puta No te vi No te vi Estúpido Ah, mira Hola Eh, eh Pensaba que iba A disparar Ah, y ahí sí disparas Bueno, bueno Espérate, voy A la verga, voy A ver, espérate Me voy al otro lado Verga, fallé Ahí está Se me complicó Lo que no se me tuvo que ver complicado Ahí está Mi mamá 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 Más bonito Mi mamá Mamá Verga Verga La concha Ahí está Vale Y me queda uno más, ¿no? Hola Ay, pensaba que ibas a atacar Webon O sea, pensaba que ibas a hacer eso De verdad Ahí está Ahí está Ahí está Ahí lo que me costó, amigo What ¿Por qué me costó tanto, bro? Amigo, me costó Lo que no me tuvo que haber costado Vale Aquí se cae Ahí está Y la verdad Me perdí un poco Ah, no, 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 no Vale, espérate Aquí arriba hay algo Que se me olvidó pillar Y es un libro, ¿no? Algo así Ah, no, no, no Vale, esto La gran mente de un Me llega al pincho XD Me llega un poco al pincho La verdad Vale Llegamos Por fin Al último boss Que creo que voy a hacer hoy O capaz si juego algo más Pero Ahí arriba Hay un boss Muy complicado Para los noobs Como yo Pero antes voy a ir Por el ciervo camino Para tener un checkpoint Pongan música de funk Ahí está Ya Y que te amo A ver ¿Qué me cuentas? La vegetación crece De forma salvaje Que posiblemente Termine consumiendo La estación No me cuentas Nada más En serio Yo que sé Cúrrate un poco más Los diálogos Hijo mío Un poquito Me dejó como Yo que sé A ver Ojalá no me cueste Tanto Porque Fácil no es Lo único es que Tienes que esquivar Sus ataques Y yo Mucha precisión A las 7 de la mañana No creo que tenga O sea Precisión Reacción No te acerques Más Fantasma Fantasma Te he visto Deslizándote Por los matorrales Espiándome Es que estás Bien sexy Te estaba Espiando Medio turbio ¿No? Este viejo reino Algo terrible Se está despertando Lo huelo en el aire No Es que no me he bañado Pues Sé lo que eres Sé lo que intentarías Hacer No puedo permitirlo ¿Cómo? Karana Me estás Jodiendo O sea Cuando tenía Que saltar XD Vale Esto es Spamear Ahí está Me da tiempo El tercero Ahí está Etiro Ahí está Ah no O sea Ahora sí Ya Ay Le tiro A la verga Me la caché Bien rico Mentirosa Joder Tonto De cague De los cojones Le tiro Le tiro Le tiro No hombre No o sea No Ahí está Le tiro Ah ya me hace Un shot Aquí Más mentirosa Ahí está Bueno Amigo Me estoy pasando Los boss Es súper fácil What Este boss No es sencillo Este boss No es Bueno Boss Si si es un boss Pero no es No es fácil What Y luego Estoy a punto de morir Por bichos cualquiera XD XD Vale Empieza lo bueno Empieza lo sensual Lo sexy La real Capa de polilla Ahí está ¿Me abres o la Ahí está Un chaval Ahora No se había actualizado Qué susto Pensaba que me había quedado acá ¿Acaso buscas Romper los sellos? Busco romper tu culo Aquí está tu vieja idiota Mira como me la cacho Aquí está tu vieja idiota Mira como me la cacho Toma señora Toma No se pueden deshacer Hay que deshacer ¿Cómo? Déjanos dormir Pequeña sombra Devuelve puntos pues Papito pipipi Voy 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 Dame un segundito Dame un segundito Cariño A ver Ya está ¿No? Bueno aquí tenemos que volver Justo en esta posición Tendríamos que volver en Como 20 años amigo Pero hay que volver acá Ascendero verde Vale Ya te devuelvo los puntos Tranqui Ah que gozada Más fácil esa web Está en modo easy Creo a no me engañas No se puede poner modo fácil Lent ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.